Así es Paco, hace unos minutos Rafael López Aliaga salió de su casa y se dirigió al complejo deportivo Chino Vázquez, donde emitió su voto por fin. La tercera es la vencida, se decía, y así fue. Él estuvo más temprano en el lugar, fue dos veces, su mesa no había sido instalada todavía. El día al final logró votar, poco más de las 3 y 30 de la tarde salió de aquí a su casa y se dirigió al complejo Chino Vázquez, donde emitió su voto. Lo que hay que señalar es que ha trascendido y confirmado sí por fiscalía, es que habría ocurrido un incidente con el candidato a la presidencia al interior del local de votación, al parecer con un personal de la OMP y un fiscal habría hecho un acta al respecto aquí en Miraflores. Hemos cruzado información y la fiscalía nos ha señalado que en efecto un incidente habría ocurrido. Sin embargo, están esperando ahondar un poco más en los detalles de qué habría pasado con el personal de OMP y el candidato López Aliaga, para que nos puedan dar una información más certera y nosotros también podamos darles mayores alcances al respecto. Muchas gracias, Lourdes.